El día de hoy vamos a hacer una dinámica de los logotipos de celular, así que acompáñenme en esta aventura. Bueno, ahorita vamos bien amigos. Prefieres que las cosas mil o sigues, pero si pierdes pierdes todo, ok? Es un accidente, es un accidente, es un accidente. Ah, ahí sí ya, pierdo. ¿Sí? Perdí. ¡No tengo elección! Pregunta, por dos mil pesos, ¿qué aplicación es esta? ¿Esa? Eh, de ellos. Esto ya no es divertido, es triste. La siguiente. Pasado. ¿Qué aplicación? La chance. Felicitaciones amigo, ganaste. Hola amiguitos, te tengo una propuesta. ¿Y mi? Por dos mil pesos, ¿qué aplicación es esta? Felicitaciones. La siguiente. La siguiente. Pasado. Bien. Bien. ¿Qué está aquí? Bien. Amigo, por el momento llevas seis mil. Te perdidas con los seis mil o sigues, pero si ya pierdes, pierdes todo. Ok. Así que ya pierdes. Ahí estáis. Ahí estáis. Perdiste amigo. Así es. Hola amigo, te tengo un puerto por dos mil pesos. ¿Está bien? ¿Qué aplicación es esta? Tengo miel. Tengo miel. ¿Qué aplicación es esta? Por dos mil pesos. Traigo. ¿Qué aplicación es esta? ¿Qué aplicación es esta? ¿Qué aplicación es esta? Amigos, ahorita vamos bien. ¿Te quedas con los seis mil o seguimos? Pero si pierdes, pierdes todo. ¿Tú te quedas con los seis mil? ¿Qué aplicación es esta? ¿Se están con los seis mil? No, amiguito, era pinturis, perdiste. Listo, gracias. Hola, amigo, y no tengo un cuento por dos mil. ¿Qué aplicación es esta por dos mil? Tranquilo, viejo. ¿Qué pasa? Hasta ahorita más seis mil. ¿Te quedas con los seis mil o sigues pero si ya pierdes, pierdes todo? Por aquí. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Amiga, hasta ahorita llevas seis mil. ¿Te quedas con los seis mil o sigues pero si pierdes, pierdes todo? Sigo. No, perdí. Es dura de conquistar. No tengo ayuda del público. Sí, démosle una de público. ¿Démosle una? ¿Alguien no lo va a saber? No, no. No es cómodo. No, no lo sé, muy cómodo. No. ¿Usted es amor? No. ¿No? No. ¡Ah! Perdieron, amigos. Gracias. A ti, muchas gracias. Gracias. Chao. 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 Hola, amigas y amigos. Les tengo un veto por dos mil. ¿Qué aplicación es esta por dos mil? Bueno, amigas, hasta ahorita van seis mil. Se quedan con los seis mil o siguen, pero si pierden, pierden todo, ¿ok? Los cuatro fantásticos. ¿Qué aplicación es esta por dos mil? Un diálogo. Bueno, gracias. Buenas, gracias. Buenas. Felicitaciones, llegaron hasta buena meta. Gracias, chao. Amigos, les tengo un veto por dos mil. ¿Qué aplicación es esta? Facebook, Whatsapp, Whatsapp, Instagram. Bueno, llevan seis mil. Te quedan con los seis mil. No siguen, pero si pierden, pierden todo, ¿ok? Te quedan con los seis mil. No siguen, pero si pierden, pierden, pierden todo, ¿qué piensan? No siguen, pero si pierden, pierden todo, ¿tú? ¡Escuchas, yo me llego de los dos!